Bueno mis amigos, esta noche, 5 de febrero, un baile tradicional donde hoy le voy a mandar un saludo para el pájaro y la guerra de uva un saludo para los uvas del peñón, de los baños para Juanito Arimaña, que anda acompañando al señor Audimix.com un saludo con gusto y con cariño, le doy la bienvenida en esta noche para Maggie, la hija del Pokémon le voy a mandar un cordial saludo para la banda de San Pedro, Jalpa, Giovanni, Paco, Félix para Richard, para Fede, Chava, Sonoramiquero de corazón un saludo para, nada menos, la banda de los Calaveras queremos mandar un saludo para ellos para discos Toño del Ingeniero Julián Zapata, Rafael siempre la buena música desde Acambay, Carlitos, le mando cordialmente un saludo el payaso, el patirino, el car es Javi Niño el Niñote, para el rano, el José, el Cesarín, Pelón, Charra, Sales Gibran, Ranita, Junior, Caritas, Ratón, Pato, Willy para Vicente, el oficial, Javier para Jairo, el gallo, Tuna, Pipiolo gorda con chile, trini, cabeza de lápiz Monkey Van, Miguel de la Campi que bonito, de veras es todo este respetable público como siempre, acompañando a los amigos en las buenas y en las malas, en este caso pues nos toca, hoy este 5 de febrero un servidor de sonidos sonorámicos estos bailes tradicionales donde llevamos aproximadamente casi 20 años no saliendo de esta zona pero bueno, aquí lo más importante no soy yo, sino es usted público y voy a mandarle cordialmente un saludo con gusto y a darle la bienvenida para Chanchoy y su bebé de Prado de Catepec, reciba cordialmente un saludo al Role y a Rolitas para el sonido cubarrumba de Casas Alemán reciba cordialmente un saludo hoy con gusto para el señor Rafael otro saludo para Juanito Juan Catetino de la Rata de la Colonia Valle Gómez llegaron los tres chiflados Raúl López de corazón para Kevin de la Colonia Pensil le mando un saludo con gusto para el amigo Trivi para el señor Solitario y mi hermano Rodolfo López el auténtico Ligiray pues nada menos que trae a su porra el Trivi 85 años el Solitario 90 pues le doy la cordial bienvenida para ellos y voy a iniciar este segundo ser musical como lo hacíamos en los viejos tiempos y se lo voy a dedicar a la gente de Israel Rica a la Colonia Nueva San Juanjo y con este tema le doy la bienvenida para el coche y fuerza del barrio de la América de la Colonia Providencia vale bonito Raúl López y con esta melodía le voy a mandar un saludo con gusto a toda la banda y le mando un saludo con gusto porque ya está haciendo la rueda la reina de reinas dale mi buen dice música oye dice bonito oye 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 matanza que linda eres perico arabo matanza que linda eres perico arabo oye 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 cuando la luna la lumbra para mi para mi muchos pasos a clausia Colonia González Romero hace ritmicos arreglos de danzonetes y rumba oye 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 matanza que linda eres matanza que linda eres una de buenos lumbra pon buena panamata de los dioses una de buenos lumbra La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos